Viste que yo siempre digo, me voy a ir a tomar un café a la piazza a la mañana, que siempre hago con irme de... Bueno, dije, como no lo podía hacer a la mañana, no importa, lo hago a la noche con Agenda Femenina. Siempre queremos dar algo distinto en el programa Agenda Femenina, fundamentalmente para el Día de la Madre, teniendo en cuenta que siempre son muy gentiles nuestros auspiciantes y nos dan muchos obsequios que queremos obviamente entregar, ya sea a las televidentes o a todo el público que nos sigue. Así que la idea fue proponerle a la gente de la piazza, a quien les agradezco que la verdad dijeron que sí enseguida, para poder hacer el próximo miércoles que es 17, el programa en vivo desde aquí, desde la piazza, y por supuesto que la gente que venga a comer rico se va a llevar premios, va a ver regalos, va a ver sorpresas, y bueno, va a poder ver toda la oferta comercial de los regalos para el Día de la Madre, quien todavía no los compró, siempre va a tener la posibilidad de ver con descuentos y demás, así que esa es un poco la idea. ¿Cuál es la propuesta gastronómica para ese miércoles, Rubén? ¿Cómo te va? Buen día. ¿Qué tal, Freddy? Buen día y buen día a toda tu audiencia. Bueno, contento de poder compartir y este emprendimiento junto con tu colega. La oferta gastronómica de ese día es una canastita de verduras, muslo relleno con una salsita de verduras y unas papas cubo, y un postre helado. Con la modalidad, como normalmente hacemos los desfiles, esta vez con los auspiciantes del programa Agenda Femenina. Puede asistir todo el mundo, ¿eh? Es un día abierto, como siempre, aquí en la piazza. Sí, 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 el día es abierto, como siempre. Y primero se va a ocupar el salón para este evento, y después se ocupará la parte del toldo, acá abajo. ¿Hay que reservar con mucha antelación? Sí, siempre nos trabajamos con reserva, porque los que van reservando tienen los mejores lugares o los lugares de adentro, y después se va completando lo que es el toldo. Bien. ¿Damos un teléfono, por favor, donde se puede realizar esa reserva? Al teléfono de la piazza, que es 512-702, o al teléfono de nosotros los dueños, y le reservarán a ella también. Muy bien. Bueno, echa la invitación, que la gente se acerque, disfrute, que participe del desfile, que vean las colecciones de los comercios San Carlitos. Claro, nosotros siempre decimos, cuando está el tema de los desfiles, los jueves mujer, en la pieza café, que es también un poquitito la idea de que las mujeres tengamos la peña, que podamos salir. En esta oportunidad es un miércoles, porque el programa se emite los días miércoles por la noche, y va a ser en vivo, entonces lo hacemos un miércoles. Los hombres, por lo general, tienen la peña los jueves, así que ahora el miércoles lo hace la mujer en casa, le deja a los chicos, y se viene con las amigas, y bueno, puede disfrutar de una linda noche, come rico, y por supuesto va a haber premios y sorpresas.